HONEY, I SEE YOU, LOOKING AT ME, I'M READY, GO WITH, YOU WITH, BOMBIE Shorty, dime en qué vamos a hacer, con el beat que ya estamos ready pa' romper Detallamos un día atrás de mi nivel, estoy volando desde acá arriba, ni lo puedo ver Sé que el resultado de mi esfuerzo va a ser grande, ando lucky pero me siento como un gigante Empecé de abajo pero soy perseverante, todo lo que digo es lo que soy, no soy farsante Ni maleante, no te compares conmigo, no eres cantante, la versatilidad no se improvisa La traje de antes, el flow que traje no creo que lo aguante A mi Dios yo la agradezco porque aún me tiene vivo, yo sé que lo que sueño lo consigo A ti baby, racha, quédate conmigo, eres mi luz y la luna es testigo HONEY, I SEE YOU, LOOKING AT ME, I'M READY, GO WITH, YOU WITH, BOMBIE Aún no tengo nada pero sueño con tenerlo todo, peleo con puño y espada y me quito el lodo Me levanto y siempre doy la cara y si no busco un modo, rompemos en valenciaga y no me incomodo Young Legend, frenar mi futuro no puede, no me esperen, no, no frenen No existe leyes que a mi me frene Young Legend, Young Young Legend, frenar mi futuro no puede, no me esperen, no, no frenen No existen leyes que a mi me frene, yeah Sueño con un futuro brillante, hasta aquí lo veo, estamos ready pa' lo lindo, baby ya paso lo feo Controlando el game, desde la matriz como Morfeo, mi combo y yo, tumbando el club como Dijoneo, yeah Ya estoy preparado pa' lo que se venga, sin ropa de marca, sin usar prenda No existe una firma por la que me venga, quiero que mi música trascienda, yeah HONEY, I SEE YOU, LOOKING AT ME, I'M READY, GO WITH, YOU WITH, BOMBIE HONEY, I'M READY, GO WITH, BOMBIE